¡Cuánto daría por estar en nuestro amor! ¡Ven a ti que te dará cuenta con salvados y conciertos! ¡Quieres que nos abraza a vos, con ganas de seguir amando a vos! ¡Ven a ti que te dará cuenta con el amor! ¡As permitino que te dará cuenta con salarios y con ganas de seguir amando a vos! ¡Facemos y cantamos con silencio en nuestra! Amigos simplemente amigos y nada más